¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markeli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. El Observatorio de Derechos Humanos condenó en su último informe las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele durante la pandemia por coronavirus. El documento además denuncia violencia policial, discriminación hacia la población LGBTI, ataques a periodistas y los bloqueos al caso por la masacre del Mozote. Asimismo cita las negociaciones entre el gobierno y la Mara Salvatrucha para reducir el número de homicidios y ganar apoyo electoral para las elecciones del próximo 28 de febrero. La Dirección General de Migración y Extranjería multará a la aerolínea Avianca luego de que ésta permitiera el abordaje de una persona que presentó una prueba positiva a COVID-19. La persona con doble nacionalidad mexicana y estadounidense viajó desde Los Ángeles y El Salvador le autorizó por razones humanitarias un permiso de ingreso restringido al país para que pueda recibir atención médica. Por su parte la aerolínea reaccionó diciendo que están investigando lo sucedido en el proceso de revisión de la documentación en el preembarque. Un total de 183.409 delitos se cometieron en El Salvador entre 2019 y 2020 durante la gestión fiscal de Raúl Velara, informó la Fiscalía General de la República. De acuerdo al informe se han iniciado 175.601 casos durante el mismo periodo. Entre estos destacan que 3.459 han sido homicidios, 7.296 han sido expresiones de violencia contra la mujer, entre otros. La Fiscalía también indicó que el segundo año de la gestión registra una reducción de 24.4% en los crímenes. Incorporar la figura del referéndum y plebiscito en las reformas que se harán a la Constitución salvadoreña es una propuesta que hará el vicepresidente Félix Ulloa. La propuesta contempla introducir instituciones de democracia directa para que la participación ciudadana mediante el sufragio no se limite a elegir a funcionarios cada tres o cinco años. No obstante, advirtió que estos mecanismos no podrán ser utilizados por el presidente de la República para intentar perpetuarse en el poder. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.